¿Qué tal? Soy Dante García Berlanga, de Regeneración, y pues queremos entrevistarlos a ustedes, Chapuceros, Mauricio Ignacio. Tenemos esta duda en Regeneración, si sabe su audiencia, ¿por qué se llaman el Chapucero? Bueno, no lo saben, siempre me lo preguntan. El autor, el mejor para explicar. Así es, es que, bueno, todo esto arrancó en el 2006, precisamente en la primera campaña de López Obrador, y como, bueno, es la tradición, siempre estaba la guerra sucia, entonces en ese momento yo pensé lanzar un blog, que era lo de moda, todavía ni siquiera estaba en las redes sociales, y entonces pensando en un hombre, porque creía que fuera un hombre pegajoso, que fuera fácil recordar, entonces siempre tengo, me llegó a la mente como que hubo una guerra de lodo, un niño, ¿no?, agarrando así como que en un medio de lodo, echándose a cosas ahí, entonces como que está chapusteando, y como es un chapucero, y ahí se me ocurrió. Entonces, desde ese momento, se me ocurrió el blog, lancé el blog, y entonces para mis otras cosas, porque finalmente mi hermano y yo hicimos varias cosas, ¿no?, como de radio, revista, columnas, etcétera, pero siempre para las cosas que ya querían ser mías, poné el chapucero, entonces mi blog, que es elchapucero.com, ya tiene, de 2005 está ahí, y entonces así lo fui agarrando, pero hasta que llegó realmente el canal de YouTube, fue que pues la marca despegó, por así decirlo. Ok, también tenemos la cuestión de dónde se hace el chapucero, es decir, no tienen, sí han tenido problemas de que entre sonido de otro lado, se ve muy, muy, muy hogareño, pues, el programa. El chapucero se hace, pues, donde tengamos una computadora, finalmente la ventaja de estas nuevas tecnologías, pues, ya nos permite, pues, instalarnos. Inició en casa de mis papás, porque yo, a mí me agarraron un proceso de construir mi casa, y estuve una temporada con ellos, y ahí es donde teníamos la fibra óptica, que es la que nos da la velocidad al internet, aquí, pues, ha tardado un poco en llegar un poquito más, y entonces ahí se dio la primera emisión, esta que, la que caminó mucho en el Estado de México, con la elección de Del Mazo, y estas tablas del Excel, de ahí, posteriormente, ya nos mudamos en este lugar, donde estamos en casa de Nacho, y, bueno, ya cuando yo voy, y ya finalmente termino de construir, pues, empiezo a transmitir yo a través de mi casa. Entonces, realmente tenemos tres ubicaciones, y, pues, son las que usamos, ¿no? Es la que tratamos más bien de acomodarnos para presentar la información, pero lo importante es la calidad de la información y no dónde está, ¿no? Finalmente. Sí, claro, aparte de la nueva tecnología te permite que con el celular en donde estés, pues, hacer la, el, el video. Y lo cierto es que nosotros, si bien, si tenemos conocimientos técnicos, en particular, Mauricio, para poner la pantalla verde y poner gráficas, editar y todo, pues, la verdad es que nosotros nos hemos ido más al pragmatismo, al pragmatismo de, como estamos haciendo videos diarios y varios de las notas de tendencia que suceden, y que, bueno, así como aparecen, desaparecen, entonces, la verdad es que privilegiamos hacer un formato mucho más pragmático, como lo puedes ver en los videos, este, y, pues, es donde nos, donde podamos, ¿no? Si hiciéramos algo más editado, pues, nos tardaríamos más, haríamos tal vez menos videos, y tal vez ni siquiera diarios, pero, bueno, finalmente por eso es medio hogareño, y también es parte del YouTube, ¿no? Finalmente. Sí, hablando de ello, este, los, digamos, han tenido una audiencia a lo largo de este, que iniciaron hasta ahora, que se ha incrementado, por ejemplo, tenemos la duda, si los reconocen a ustedes, si ha habido como fama, que los reconozcan, los vean en la calle. Sí, sí, sí nos han reconocido, nos han reconocido, bueno, aquí en Tabasco, pues, en las plazas, digo, no siempre, pero, por ejemplo, es en ocasiones, sí, cuando yo he viajado en México, también me han reconocido por allá, ¡Chapucero! ¡Chapucero! ¡Ah! ¡Chapucero! Este, incluso cuando fui yo, recientemente me fui de vacaciones, ahorita, en verano, pasé por Campeche, ahí, ya campechaneando, y me reconocieron a mí, y también al Campe, allá en Campeche, lo interesante, ¿no? Entonces, sí, sí nos han reconocido. Sí, y fíjate que ha sido también, no sé si a ti, Nacho, te ha tocado, pero, por ejemplo, a mí, cuando estábamos en la campaña, era, ¡Chapucero! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Sigan adelante! ¡Sigan enfrente! No sé, además del saludo, y era el apoyo, ¿no? O sea, para que siguiera el trabajo, y ya ahorita después, ya es, ¡Oigan, Chapuceros! ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo va Andrés Manuel? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿No? O sea, ya preguntan un poco más el análisis. También ahí se ha sentido el ánimo de la gente que, pues, en esa interacción que alcanzamos a tener con ellos. Muy bien. Este, tenemos también un fenómeno que ocurrió, especialmente en estas elecciones, fue que dieron mucho rating, digamos, a los medios. Los medios, este, tomaron esa ola, y subieron bastante, pero, al terminar la elección, nos dimos cuenta que empezaron a bajar en visitas, en, de hecho, en calidad, pero notamos que ustedes se mantuvieron. O sea, supieron remontar eso y mantenerse. ¿Cómo ocurrió eso? Es que nosotros, lo que tenemos es, a diferencia de varios youtubers, y no quiero hablar mal de ellos, pero, la verdad es que nosotros sí tenemos una más experiencia en el periodismo tradicional, por así decirlo, ¿no? Como te decía, yo escribí 15 años columnas políticas, Mauricio es como 5 o 6, pero después tuvimos un programa de radio, por eso también tenemos tan buena interacción, ¿no? Porque ya tuvimos como 8 años en un programa de radio también. Los dos nada más, nosotros los dos, otros dos, y tuvimos revistas políticas, ¿no? También por eso sabemos escribir, y también incluso una revista petrolera, por eso también sabemos el tema del fracking y todo eso. Entonces, eso nos ha dado elementos para ver cómo es también la elección. Sabemos que ahorita la elección es una ola, claro, y ahorita llega el periodo de transición, en donde el pleito interno es horrible, como se está viendo ahorita, ¿no? Obviamente llega la curva de aprendizaje, están los errores ya muy comentados, que la boda fifía, etcétera, y así va poco a poco, ¿no? Entonces, ya hemos visto varias veces el proceso político, claro que va a cambiar, pero finalmente el resultado es el mismo. Por qué ángulo, más o menos qué ángulos buscar, y también al tener la experiencia de eventos anteriores, pues sabemos qué ha funcionado y qué no ha funcionado para determinados momentos de la política, porque como dice Nacho, es una ola que sube y baja, finalmente los ciclos políticos se van repitiendo cada seis años. Y en ese sentido, en ese escenario, digamos, el presente, ¿cómo lo ven? El presente y el futuro de los medios tradicionales, especialmente con la llegada de Andrés Manuel al poder. Yo tengo una teoría, o sea, yo siempre digo a todos, incluso he dicho en mis videos, o sea, así como 30 millones votaron a favor de Obrador, esos mismos 30 millones votaron en contra de los medios tradicionales, por así decirlo, en contra de los de Televisa, de Abasteca, de Lórez, de Iriar, de Reforma, de Universal, porque todos estos medios durante la campaña, bueno, vaya que difamaron a Obrador, a Morena, etcétera. Digo, no es que no esté mal la crítica, está bien, el problema es que esta era una muy sistematizada, como ahorita también se registra, o el día de hoy todos los colombistas enloquecieron, la verdad es que contra López Obrador, y esos mismos medios votaron en contra, y votaron a favor, por ejemplo, por así decirlo, de los youtubers, de otros personajes, que dan una información, otro tipo de información. Entonces, en ese sentido, claro que veo una competencia, porque también, de manera natural, la televisión se ve cada vez menos, las redes sociales se ven cada vez más, nosotros tenemos hijos, nuestros hijos no ven televisión, olvídate que ya no ven ni Skype, no ven ni eso, ven puro YouTube, ven puro Twitter, Snapchat, ven puro de esa cosa, la verdad es que pura red social, y ese es el futuro, los niños son el futuro, no sé qué ver lo que están haciendo, y no tienen idea de la televisión, ni siquiera saben que es un comercial, un anuncio televisivo, entonces, ahí yo veo que finalmente, hay un periodo de debilitamiento, claro, tampoco es inmediato, pero sí, ciertamente, yo veo que le pegaron a la credibilidad, de los medios tradicionales, pero también, ojo al rating, porque no es tan alto, ya el rating de la televisión, como se creería, queda mucho la fama, sí, pero ya el rating, yo antes veía, por ejemplo, en mi caso particular, Denise Merkel, lo veía casi todos los días, cara, ahorita, la verdad es que no tiene caso, no es porque, no me guste, o si me guste, pero, ya no tiene caso verla, ya lo viste, ¿no? Yo lo que veo, además de lo que comenta Nacho, es, ellos van a buscar sobrevivir, que es lo que están haciendo ahorita, tratando de presionar, también a Andrés Manuel, chantajeándolo, un poco como lo hicieron con Fox, porque Fox también le cerró la llave, y entonces, están tratando de retomar esa experiencia, pero hay otro elemento en esto, que también es muy importante, y vamos a ver cómo va evolucionando, que es, el acercamiento con otros personajes políticos, de poder, de Morena, finalmente Morena tiene el poder, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado, los gobernadores, los alcaldes, entonces, yo creo que ahí, finalmente Andrés Manuel controla el gobierno, y hay una línea muy definida ahí, pero en áreas de la sobrevivencia, yo los veo tocando muchas puertas, y presionando también a muchos personajes, y vamos a ver quiénes caen en estas presiones, o en los encantos, porque también, ellos lo que ofrecen es esta, vida de encantos, los reflectores, las camas, las estrategias de tipo Peña Nieto, las grandes, sí, cómo no, exacto, ellos ofrecen, es lo que ofrecen, y hay quienes les gusta eso, entonces vamos a ver también, quién va cayendo en esos tentáculos, y el problema de que eres en esos tentáculos, es lo que decía Nacho, son medios que no tienen mucha credibilidad, no te van a ayudar mucho, te enamoran, pero bueno, a ver hasta dónde te llevan, cuestan mucho, porque están acostumbrados a cobrar muy bien, y finalmente te alejan, de lo que tú estás buscando, que es estar cerca del ciudadano, entonces yo en esta parte, también veo este otro escenario. Muy bien, entonces también es un cambio en audiencias, la audiencia que ustedes tienen, sería más cercana a ustedes, tenemos también la cuestión, sobre cómo formar audiencias críticas, cómo procurarían ustedes que las audiencias de ustedes, tengan un pensamiento crítico, digamos que piensen, incluso la información que ustedes les den, la cotejen, la razón en más, ¿qué podrían decirnos? Es que aquí, la verdad es que nosotros, bueno, somos informadores, damos nuestra versión de las cosas, tampoco nosotros queremos ser objetivos, ni nada, sin embargo lo cierto es que las audiencias, pues son ahora sí, pues externas a nosotros, nosotros realmente no, no influimos en sus pensamientos, y ellos pueden pensar y opinar lo que ellos quieran, lo que permite ser más las redes sociales, el YouTube, el Facebook, el Twitter, es una interacción muy inmediata de las cosas, entonces podemos otros, cuando hacemos videos, cuando vemos los que pegan, cuando vemos los que no, cuando vemos los que a la gente comenta mucho, o la gente al contrario se enoja, podemos de una u otra manera, más que informarlo, o hacer crítica, podemos ver lo que piensa la gente, ¿no? porque eso es lo que es, ¿qué es lo que realmente piensa, por ejemplo, la gente del nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que le interesa a ellos conocer? y entonces vamos también desarrollando el material que la gente le interesa conocer, ellos mismos nos dicen que quieren ver, nos proponen temas, nos mandan ideas, nos mandan información, y eso también nos retroalimenta a nosotros, sí, entonces, este, ya que sean críticos o no, la audiencia, bueno, eso ya va, creo que es otro proceso que, no nos corresponde a nosotros, ¿no? Finalmente, eh, yo creo que son muy críticos, la propia audiencia, los propios simpatizantes de Obrador, y lo vemos ahorita, ¿no? O sea, la verdad es que, como la mayoría de la gente que votó por Obrador, quiere que triunfe, su proyecto, no están dispuestos a tolerar ningún error, por ejemplo, ¿no? Es que lo de Velasco, la licencia, no como es posible, ¿no? O sea, porque saben que, este proyecto debe de triunfar a como dé lugar, a pesar de López Obrador, casi, casi, quieren que triunfe este proyecto, entonces, la audiencia, aunque no creas, ya es muy crítica, y está relativamente bien informada, claro, siempre hay gente que, lo que busca es más información, para ir mejorando su, su criterio, y sobre todo su opinión, ¿no? Porque muchas veces sabe, o sea, y tiene la, la, la intuición, de que lo que ve en el reforma, antes le dice todo, es pura mentira, o mucha difamación, o mucha exageración, entonces, y nos dicen, queremos más videos, dame más información, ¿no? Entonces, nosotros le damos contextos de otras cosas, y ahí más o menos, ellos van, pues, educándose más, ¿no? entonces, entonces, pero sí, la verdad es que la audiencia, sin embargo, tiene su propio, pues, pensamiento colectivo, por así decirlo, ¿no? Se puede, claro, que nosotros, no es que pretendamos influir, pero sí, sí, ellos responden, pues, a lo que quiere la audiencia, bueno, en un aeropuerto, la, la, la mayoría de la gente, no lo quiere, cuando veo entonces, en la encuesta de Mitowski, que dice, que la mayoría, si lo quiere, dices, ahí me doy cuenta, que obviamente, hay algo que, no está bien. Muy bien, este, también, en, en otro tema, ya casi, estamos terminando, sobre, se habla de la censura, ¿no? en los medios tradicionales, pero, digamos, si ustedes han sufrido censura, en las plataformas digitales, por ejemplo, o sea, el mismo YouTube, que ha, varios youtubers, han sufrido, como la de este fenómeno, de monetización, de sus videos, por hablar de ciertos temas, o por, tener ciertas, imágenes, ustedes han, tenido esto, han sufrido, digamos, censura, una censura, en lo, directamente, hacia nosotros, no, pero, el asunto de las plataformas, no solo en YouTube, sino también está el Facebook, un poco también el Twitter, está este famoso combate, a las fake news, incluso, hoy salen, unos desplegados, publicados, en diarios nacionales, donde, ah, cómo evitar las fake news, y eso que ya no estamos en campaña, no, entonces, en el, en, ahora, si también se entiende un poco de, filtrar, lo que pudieran ser, algunas notas falsas, pues, como que se cuelgan, no, se cuelgan, y entonces, si tú no eres de estos medios autorizados, no, que son los medios tradicionales, realmente los medios autorizados, son los tradicionales, por las plataformas, los grandes diarios, los grandes canales de televisión, si tú no estás, en esa lista, entonces, pues, casi, casi, no es que eres fake news, pero no te pueden considerar una noticia verdadera, entonces, ellas están elaborando distintas opciones noticiosas, pero solo incluyen estos medios tradicionales, donde no, no aparecemos, nosotros, por ejemplo, o sea, si tú buscas, algunos términos de noticias, como Andrés Manuel López Obrador, no sale ningún video de nosotros hasta arriba, o sea, tienes que recorrer, 15, 20, o 30 videos, y salen los videos de Chabucero, y los demás youtubers, entonces, ¿por qué? Porque así es la plataforma ya para tratar de filtrar las noticias que no sean fake news, ¿no? Está, por ejemplo, todo el caso de Alex Jones, ¿no? Que eso en Estados Unidos ha generado una serie de comentarios, eso ha también impulsado la plataforma, este tipo de acciones, pero el problema es que no son transparentes, o sea, por ejemplo, no hay un lugar donde nos digan, oiga, Chabuceros, entren a esta página, contáctenos a través de este medio, regístrense, para que podamos analizar sus canales, y los podamos considerar, ¿no? Como noticias fidedignas, ¿no? Como fake news, y puedan ustedes competir al mismo nivel, no tenemos esa opción, y es lo que estamos también esperando que se abra, no solo nosotros, sino en general, entonces, las plataformas, el Facebook también se ha movido así, que es el famoso shadow banning, ¿no? Que no te, no te quitan tu material, pero te lo ponen hasta abajo, para que se vea menos, entonces, pues lo que esperamos, ahí, en general, que las plataformas se vayan adaptando, también, como dice Nacho, a la realidad, en que los medios tradicionales, pues van perdiendo terreno, porque la oferta en las redes, que somos nosotros, y otras personas más, pues los van superando, porque estamos tratando, justamente, de apegarnos a la realidad, en lugar de seguir una línea editorial, ya marcada, por el chayote, por la línea, por lo que sea. Sí, y aparte aquí, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, de Estados Unidos, entre todos los medios de comunicación, pues, dicen, lo más cercano a la realidad, su pleno con Trump, finalmente revela verdades, no, incómodas para Trump, pero aquí en México, los que lanzan fake news, son los medios tradicionales, no, entonces, y los que, al contrario, van, quitando las fake news, y van aclarando las cosas, han sido las redes sociales, entonces, aquí estamos realmente, en el mundo al revés, porque finalmente, como bien se me dice, las plataformas, bueno, finalmente es un algoritmo, y así, así, opera en todo el mundo, pero aquí le da más, bueno, o quiere darle más, impulso a las, a Televisa, a Milenio, y a todos ellos, ahorita pon, AMLO en YouTube, vas a ver puros, puros canales de Milenio, ni siquiera sale el canal, de López Obrador, en la primera página, aunque es el candidato, presidencial electo, digo, presidente electo, pero, este, pero, a pesar de eso, estas, digo, son, difunden noticias falsas, difunden, no sé, esta reforma, el que hace más claro, que casi todos los días, difunde una noticia falsa, ¿no? La verdad es que es increíble, este, y, pues ahorita le da, le da, le da más prioridad, sin embargo, lo cierto, lo cierto es que, al margen de eso, la audiencia sabe, que, es noticia falsa, la, el medio tradicional, y va, nos va buscando, ¿no? a donde estemos, y por eso tampoco hemos perdido, como tú dices, no hemos perdido vistas, al contrario, hemos ganado desde que ganó López Obrador. Ya. Ok, en vista de eso, eso es como una pregunta curiosa, si hubiera, como oportunidad, de que ustedes, este, aparecieran, ahora en un medio tradicional, ustedes, este, decidirían, contribuir, o aparecer en un medio tradicional, periodista, eso nos han preguntado, varias veces, nosotros tenemos, un elemento adicional, que finalmente, estamos aquí, en provincia, no estamos en la Ciudad de México, tal vez, esta respuesta, sería más sencilla, si estuviéramos allá, y, no es por ser divos, pero bueno, finalmente, si llegara a ver, una propuesta, yo en lo personal, a mí me gusta mucho el radio, no me molestaría, regresar a la radio, bueno, la televisión, ni se diga, pero, si habría varios, aspectos que considerar, no solo, la oportunidad, de estar ahí, no, entonces, pero, pues ahí, uno no se cierra, pero en automático, no lo pudiéramos decir, bueno, yo en lo personal, lo pudiera decir que sí, porque finalmente, tengo una familia, en la que tengo que pensar, no, mover a la Ciudad de México, si es que tengo que estar por allá, y entonces ya, tú consideras varios factores, entonces, no te puedo decir que no, tampoco te puedo decir que sí, pero claro que me encantaría, a mí en lo personal. Sí, no, yo, yo sin embargo, yo sí, yo sí la apuesto más a las redes sociales, al YouTube, la verdad es que yo he sido la potencia, que trae este, plataforma, este canal, lo que estamos haciendo, y, tampoco, aunque no lo descarto, pero que me dice Mauricio, no, nada más la mudanza, de la familia, de los hijos, a la Ciudad de México, nosotros hemos ayudado allá, y sabemos lo complicado que es, es muy difícil, no, la verdad es que habría que considerarlo, mucho, y obviamente también, reflexionarlo con la familia, pero, este, no, sin embargo, no nos han invitado, esa es la realidad. no, sí, claro, todavía no. No, 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 lo que también tienen las medios nacionales, es que, pues son, vamos a llamarle así, fifís, no, ellos, se, se, contratan a ellos mismos, no, el que va por allá, se va acá, el que está ahorita en W Radio, se va a Rufo Fórmula, y el otro, y se van contratando entre ellos mismos, son los mismos de siempre, no veo que eso vaya a cambiar mucho, eso también ha generado que perdió un poco de rating, este, y, no veo, tampoco que, los medios nacionales ahorita entren en un plan de, contratar nuevos talentos, sangre fresca, y menos, pues de gente que, pues, estamos cometiéndole por otro lado, no, pues también más fuerte. Ok, muy bien, y ya, para finalizar, eh, ¿cómo ven Regeneración? ¿cómo la, qué es lo que leen? ¿y qué mensaje le daría, ustedes a los lectores de Regeneración? Bueno, yo Regeneración, es que tiene dos medios, ¿no? Al final Regeneración es el periódico, militante, que lo hemos visto todos, aquí en Tabasco, finalmente, en todos lados se, se imprime, pero bueno, sin embargo, yo quiero hablar más de, de la página web, y de la, la cuestión digital, a mí me gustó mucho Regeneración, porque, aunque todo el mundo tiene claro que es un medio, vinculado a Morena, al partido, pero a pesar de eso, ha sido un medio, vamos a ir del nuevo periodismo, ¿no? Que también, aunque no niega su simpatía, pero también critica lo que está mal, ¿no? Un poco como que te, como te dije hace rato, ¿no? El simpaticial de Obrador, quiere que triunfe el proyecto, a pesar, del propio Obrador, y Regeneración, también veo que quiere que triunfe el proyecto de Morena, a pesar, incluso, del propio Morena, ¿no? Entonces, he visto como algunos reportajes de Regeneración, han sido críticos, en campaña, este, y también, al final, no, no solo es un medio, en donde se esconde lo malo, y no saques, ¿no? No saques si, ah, está hablando, no, sino que, pues, en este mismo nuevo periodismo, de las tendencias, también, que hay que tocar, lo ha sacado, ¿no? La verdad es que, a mí me gusta mucho su página web, creo que tiene capacidad para competirle con las otras páginas web, más famosas, como, y aparte que, tampoco ahí tiene mucho, ¿no? SDP Noticias, y todos ellos, este, la verdad es que, sí veo mucho potencial ahí, claro, si siguen con la línea, esta misma línea que, a mí sí me ha gustado mucho, este, no, y no caer obviamente en lo que, las otras caen, ¿no? En lo que te estoy diciendo, defender lo indefendible, pues, ya si uno empieza a ver, y dice, ah, ya pierde, pero no, creo que Regeneración, en ese sentido, no lo veo, no lo veo que vaya a caer ahí, y bueno, en cuanto al medio impreso, la verdad es que, supongo que va a seguir igual, va a seguir siendo mucho más militante, siendo repartido, pues, llevado por los eventales aspirantes y candidatos, como lo hicieron en toda esta campaña, este, y bueno, pues ya también, ya es más, un medio más partidizado, ¿no? Más, más, de más, mucha más militancia. Yo veo a Regeneración como, el modelo insignia, que lo que quiere, impulsar, en la cuarta transformación, un modelo, donde tienes un medio, que sin grandes gastos, sin grandes, eh, estudios, ¿no? Grandes oficinas, así, todas lujosas, ¿no? Un poco como la prensa, FFI, hace su trabajo, que imprime un medio impreso, que llega a todo el país, que es una prensa nacional, porque realmente, los diarios nacionales, ¿no? Como les dicen, solo circulan en el centro del país, acá vienen, pero vienen por distribuidores independientes, no son del medio. Y vienen como 100 diarios, nada más. Exacto, entonces no hay una distribución formal, realmente no hay un diario físico nacional, más que Regeneración, y que no aspira a que hacer un periódico de 40 páginas, que tenga todo tipo de clasificados, información que no necesariamente la gente lee, sino va por lo más sustancial. Entonces yo veo a Regeneración como ese modelo insignia, y que está demostrando con el paso del tiempo, que es un modelo sustentable, que con pocos gastos puedes empezar a despuntar, puedes generar vistas, puedes generar lectores, que eso a su vez te generará también contratos comerciales, y ahí es donde eventualmente te cae la publicidad oficial, pero sin depender de la publicidad oficial. Sí, el medio digital, la publicidad de acceso. Exacto, la publicidad del internet y muchas cosas más. O sea, están demostrando que se puede hacer periodismo, y se puede crecer sin depender del gobierno, y eso es lo que no sabe hacer la prensa. En fin, es lo que tanto explican o tratan de explicar, ahí lo vemos en Regeneración, así veo yo a la página y al periódico. Muy bien. Pues eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. No, a ti Dante, por todo. Gracias. No, a ti Dante, por todo. Gracias. No, a ti Dante, por todo. No, a ti Dante, por todo. No, a ti Dante, por todo. No, a ti Dante, por todo.